Y bienvenidos queridísimos amigos a la tercera sección del showbiz. Hoy creo que es la segunda, nos volamos una. Les cuento ahora que Demi Lovato demostró que atrás quedó su etapa de bullying y baja autoestima y sorprendió a sus seguidores de Instagram al subir tres fotos en donde deja ver sus estrías y celulitis e incluso exhorta a sus fans a que sigan su ejemplo y se acepten tal como son. Una de las imágenes iba acompañada de la frase, el punto es que tengo celulitis como un 93% de las mujeres. Lo que ven en Instagram no es siempre lo que parece. Aceptémonos como verdaderamente somos, hashtag I love me. Y es totalmente cierto cuántas de nosotras nos sufrimos de celulitis y así hay que querernos. Y ahora les cuento que a través de sus redes sociales Lenny Kravitz compartió que ya se encuentra en nuestro país. Esto con motivo de su gira Rise Vibration Tour 2018. El cantante estadounidense cuyo estilo incorpora elementos del blues, rock, soul, funk, reggae, folk y balada se presentará este 13 de abril en la arena Ciudad de México, dos días después en la arena Monterrey. Mientras que a Guadalajara llegará a la arena el día 18 de este mes. Así que atentos tapatíos, Kravitz es considerado uno de los músicos de rock más importantes de nuestro tiempo pues ha trascendido el género, el estilo, la raza y la clase en el transcurso de una carrera musical de ya 20 años. Y hablando precisamente de carreras exitosas gracias a su papel en ingobernable serie que le permitió regresar con fuerza a la televisión tras meses de enorme polémica. Kate del Castillo aparece nominada en los premios Platino. Tengo un cariño especial a los premios Platino pero en realidad los premios no son más que una ayuda al ego. Todos queremos de una u otra manera ser reconocidos en cualquier ámbito, en cualquier trabajo que hacemos. Así dijo la artista, Kate es candidata al galardón a mejor actriz de una serie de televisión. Será de las protagonistas de la quinta edición de los premios Platino del Cine Iberoamericano que se celebrará el próximo 29 de abril en la Riviera Maya. Y precisamente hablando de cine y películas que nos han marcado para conmemorar el 20º aniversario de la película mexicana Sexo, Pudor y Lágrimas. En el 2019 se filmará la secuela con la participación de todo el elenco, incluso de Demian Vichir, cuyo personaje muere en la primera parte. Así lo confirmó Antonio Serrano, el escritor y director del filme, que durante su estreno en 1999 recaudó en total 115 millones de pesos en taquilla y se convirtió en uno de los más vistos dentro del llamado nuevo cine mexicano. Se llamará Sexo, Pudor y Lágrimas 20 años después y ya se está escribiendo. Y como siempre los espero en mis redes, síganme en Instagram y Facebook, estoy como Sofía Rivera Torres. Ahora sí, vámonos rapidísimo a los deportes con Gerardo Lisiaga y Elba Jiménez.